Bueno, bueno, presentamos entonces, está con nosotros Carlos Reymundi, abogado, docente universitario, político argentino y actualmente embajador argentino de la OEA. Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes, un gusto muy grande. Muy buenas tardes, por siempre, poder, buenas tardes, poder encontrar un rato para charlar con vos. Y bueno, un poco esto que nos tiene azorados, tristes, impactados. Perdón, perdón, pero voy a necesitar, no, voy a necesitar un traductor porque yo no lo estoy, me doy cuenta de que está hablando Alejandro, pero no sé lo que dice porque no lo escucho bien. Escucho bien el estudio, pero no lo escucho bien Alejandro. A ver, ¿ahora? ¿Hola? Ahora un poquito mejor, sí, sí, ahora un poquito mejor. Sí, sí, no del todo bien, pero un poquito mejor, ahora sé lo que estás diciendo, sí. Voy a cambiar la conexión, no, hablábamos sobre esto de que, bueno, que el votante un poco eligió una acción que implica su propio sufrimiento, pero vos en estos días... No, no, vuelvo a escuchar mal, vuelvo a escuchar mal, perdón. Llegar un mensaje que me pareció. Mientras, Ale, ¿por qué no vas tratando de mejorar la conexión? Bueno, bueno, decimos a la audiencia que estamos en contacto con Carlos Reimundi y, Carlos, te voy traduciendo lo que decía Alejandro Ananía. Te estaba planteando, bueno, que el votante se encuentra asorado ante, bueno, un resultado electoral que no estaba en los papeles de mucha gente, por lo menos de nuestra gente. Y que nos hemos sentido, bueno, ahora estamos afrontando una situación angustiosa frente a propuestas o promesas de dolor que, bueno, que eso nos sorprende muchísimo, que alguien gane elecciones prometiendo infligir dolor y daño, ¿no? Sí, yo les digo la verdad, y esto lo puedo corroborar, digamos, ustedes saben que lo digo sin ningún oportunismo, lo puedo corroborar con diálogos anteriores. Entonces, yo puedo estar un poquito sorprendido por el porcentaje, por el porcentaje, no estoy sorprendido con el resultado en sí mismo, porque, miren, yo lo voy a resumir, en general lo digo como conclusión esto, pero lo voy a decir como introducción. Bueno, si yo tengo que ir hasta San Luis, donde está viviendo Alejandro, desde Buenos Aires, tengo que tomar la ruta 7 o la ruta 8. Ahora, si yo tomo la ruta 3 y manejo varias horas, después no me puedo sorprender que no llegue a San Luis, porque tomé la ruta que no tenía que tomar, tomé la ruta equivocada. Me van a decir, pero ¿cómo? ¿Por qué estás tan sorprendido si tenías que ir por otro camino? Y yo creo que fue eso lo que nos pasó, ¿no? Porque hay una parte del voto del nuevo presidente que es ideológico, es decir, que está de acuerdo con el ajuste. Hay otra parte que vota por identificación o por pertenencia de clase, pero hay una cantidad de votos plebeyo muy grande, que fue nuestro y que debe volver a ser nuestro y que debemos volver a representar. Entonces, ese voto no es que se identifique con el ajuste, se identificó con el enojo, se identificó con ese decir, bueno, hasta acá llegamos, basta, no les creo más, ya no me alcanza con que me digan palabras bonitas a último momento, como fue lo del IVA, como fue lo de la devolución de IVA o la quita del impuesto de ganancias. Entonces, ya corté, ya no quiero escucharte más, ya no quiero escucharte más, me digas lo que me digas, por más que me digas que sos bueno, que me regales rosas, no te quiero escuchar más, no quiero estar más con vos. Y es eso lo que privó, no el análisis del ajuste. No es que la gente dijo, bueno, sí, con qué placer me voy a cortar las venas. No, 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 no es así. Entonces, hay, y yo creo que hay dos sectores, o tres diría, que nosotros tenemos que interpelar, pero interpelar con nuevos discursos, con nuevas canciones, como dijera Axel, que no significa renunciar al pasado kirchnerista, todo lo contrario, significa honrar el pasado kirchnerista, pero analizando que ya no podemos, como decía Sacristán en el monólogo de Solos en la Madrugada, no nos podemos pasar 40 años hablando de los 40 años. No, no, hay nuevas demandas, nuevas maneras de interpretar, nuevas plataformas tecnológicas y nuevas situaciones. Entonces, hay tres sectores, te decía. Uno, los que la pasaron muy mal en la pandemia y la cuarentena resultó opresiva. ¿Con qué se identifican? Con la libertad. Con el que enuncia la libertad. No lo analizan, se identifican, que son dos cosas distintas. Dos, la juventud. Para la juventud que nació después del año 83, la democracia no es lo mismo que para nosotros que luchamos contra la dictadura. Porque estos últimos ocho años de democracia, para esa gente significaron, para esos jóvenes significaron más incertidumbre, más inestabilidad, más inseguridad al salir a la calle. Pregúntenle a las chicas si se sienten cómodas caminando por la calle de noche. No es así. Entonces la democracia es distinta. No la identifican con Videla, con la lucha contra Videla. Y nosotros le seguimos hablando de Videla. No porque esté mal. No porque esté mal. Ahora, eso sí. Si nosotros hubiéramos querido que esas personas se acerquen a nuestra interpretación de la democracia, lo que teníamos que hacer era dar la batalla cultural por lo simbólico. Porque si es por lo real, la democracia fue un castigo para eso. Y tercero, la economía informal. Cada vez en la historia que se forma una nueva estructura social o económica, necesita un canal de expresión política. Pasó con la segunda generación de inmigrantes, principio del siglo XX, que formaron una nueva clase media, que dejaron de tener nostalgias por la vieja Europa que habían abandonado, para tener esperanza en construir la nueva Argentina, y formaron el voto irigoyenista. Y en los años 40, una nueva inmigración, no ya externa, sino interna, del campo a la ciudad, porque las potencias estaban en guerra, y habían disminuido sus importaciones industriales, las tuvimos que suplir nosotros con la sustitución de importaciones, se genera una nueva estructura social, proletariado social, que surge del subsuelo de la patria, que se subleva. Y la oligarquía no lo interpretó, la oligarquía estaba segura que ganaba la Unión Democrática, se sorprendió con el triunfo de Perón en ese momento. Entonces ahora, ¿qué apareció? Una nueva estructura que es la informalidad. 45% de trabajo informal, para la cual los derechos del Estado no tienen el mismo valor que para un trabajador sindicalizado. Hay un rapi que te va a decir, mirá, por favor, ni me hable del Estado, porque si yo le digo a mi patrón que yo me adhiero a alguna cosa del Estado, me echa inmediatamente. Entonces, si yo veo que tengo una dificultad, me arreglo con el de la motito de al lado. Pero no me hables de derechos, del Estado, de todo eso, porque a mí me complica la vida. Y no supimos leer esa nueva realidad. No la supimos leer. Entonces, ¿por qué estar tan sorprendido? Y para esto ni hablar, termino, ni hablar de lo que costaban las cosas, ¿no? Que ahí, ya cuando vos volvés del almacén y volvés con los pelos parados de punta, ahí ya es muy difícil ganar un hecho. Carlos, te pregunto, porque yo te escuché en tu video y recomiendo la audiencia entrar en tu canal de YouTube y escuchar... No, pero sigo sin escuchar, Alejandro, ¿eh? Ah, bueno, bueno. Escucho un murmullo, escucho un murmullo, pero no te puedo... No puedo distinguir lo que vos decís. Y algo pasa, algo pasa. Ahora, ¿lo escuchás? Si no, ya voy a escribir. Y ahora un poquito mejor, pero mantenete ahí, con ese nivel, con ese volumen, porque si no, no te escucho. Bueno, yo lo que te quería preguntar era si este nuevo sujeto social que vos describís, que es el de la informalidad, no es un poco la consecuencia, o tal vez la otra cara de la moneda, de haberse retirado el Estado, no estar presente en los vínculos sociales, especialmente en lo que hace a la protección de los trabajadores, a tal punto que este sector está como hace 100 años o más atrás, donde la protección era total, la sindicalización era criminalizada, y un poco surge, pero surge porque el Estado se ha retirado, ¿no? Y no ejerce su responsabilidad en estos ámbitos. ¿Qué te parece? Sí. Sí, completamente. Absolutamente. Es así. El tema es que ese retiro del Estado fue consecuencia de un proceso, no fue de la noche a la mañana. Obviamente tuvo momentos de aceleración en los 90, por ejemplo, cuando se elimina la Junta Nacional de Granos, de Carne, cuando se entregan las herramientas de negociación que tiene el Estado, que tenía el Estado, YPF, Aerolíneas, los ferrocarriles, porque desde ese lugar, desde el control de esos resortes fundamentales, no es solamente que el Estado presta servicios, sino que el Estado tiene desde dónde sentarse a discutir con lo privado. Ahora, si esas herramientas que el Estado tenía para discutir con lo privado se los cede a lo privado, se desbalancea completamente la ecuación política. Entonces, ya te quedás y el Estado se va retirando paulatinamente y se va desestructurando la sociedad, se va fragmentando, se va destruyendo de a poquito aquel sujeto más homogéneo que era el pueblo trabajador, la clase trabajadora, el movimiento obrero. Eso hoy está muy fragmentado. Entonces, entonces, la respuesta a lo que vos decís es sí, es el retiro del Estado, que fue paulatino, progresivo, que llegó a un punto límite ahora, por eso el resultado de la elección, y vos tampoco podés reingresar de la noche a la mañana, ni podés regresar de cualquier forma. Tenés que reconstituir lazos de credibilidad. que los empezó a querer reconstituir masa con algunas medidas de gestión, pero que tendrían que haberse tomado dos años antes, no sé si igual había acuerdo con el fondo. ¿Por qué no la tomaron antes, esas medidas? Carlos, perdón, está nuestro compañero en el estudio, Pablo Napoli Cush, que está haciendo una señal para hacerte una pregunta. le hago un paso a Pablo. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Se quería consultar lo siguiente como embajador en la OEA. Nosotros acá tenemos una situación con la derecha en general, que es esta sensación de que los medios los cubren de tal manera que nosotros no podemos ver claramente el personaje. Nos pasa un poco como en la dictadura, cuando vos querías saber lo que pasaba en Argentina tenías que remitirte al exterior, a qué es lo que decían afuera. Como embajador en la OEA, ¿qué te dicen tus pares de otros países de este tipo? Porque entiendo que no es alguien bien recibido. Estamos debutando con un presidente psiquiátrico. ¿Cómo es que lo ven ahí? Bueno, tampoco es homogéneo. Imaginás que a este semblante de presidente no lo ve igual Trump que el Partido Demócrata en Estados Unidos ni lo ve igual el gobierno de derecha de Paraguay o de Uruguay que Lula. Así que no hay una respuesta única. Sí, todos están sorprendidos anonadados de las características de los rangos de ese personaje. Pero tengamos cuidado que no lo estén utilizando también, ¿no? Y estén pensando en que juegan el primer partido del playoff con él y estén masajeando a Villarruel que es más aplomada, más razonable. No lo sé, no tengo ninguna información al respecto. Es simplemente especulativo y lo digo porque han jugado tanto. Han manipulado tanto la alianza opositora, ¿no? Primero le dieron aire, oxígeno a Larreta, después a Bullrich, ahora a Milley y se lo fueron fagocitando a cada uno de ellos, ¿no? Así que no me extrañaría que continúen ese camino y que le hagan jugar un juego muy sucio al principio y cuando ya sea insostenible no sé, piensen en un intercambio de piezas, no lo sé. Pero ya te digo es especulativo, no quiero que... Ahora, espera, te decía, te decía, hay dos factores, digamos, uno, que en la dictadura si vos tratabas de tomar un camino alternativo te mataban, literal, literal, te llevaban a un campo de concentración y te asesinaban, así que era más difícil. y dos, yo entiendo lo que vos decís, no solamente lo entiendo, entiendo y comparto la dificultad con relación a los medios de comunicación, pero te soy sincero, si vos tenés la conducción del Estado, digo, yo sabés lo que, hay una cosa que inclusive estos años que estuve aquí y que tuve que gestionar me lo reafirmaron, yo desde la gestión de lo que tengo que hacer no puedo ser víctima, no me puedo victimizar, ¿cómo el que conduce el Estado se va a victimizar de que no tiene fuerza? Una cosa, porque una cosa es no tener todo el poder, yo ya sé lo que dijo Cristina que tenés el 25%, si ya lo sé de memoria, no es que yo esté discutiendo eso, lo que digo es, bueno, tenés el 25%, bueno, usalo, viejo, usalo, da la batalla cultural, restablece el debate de la ley de medios, no la ley de medios porque la ley de medios había quedado atrasada tecnológicamente, pero el debate por la construcción del sentido, el debate por tener una agenda propia, combatir y mostrar la cara de los inmorales que remarcaron los precios, esclarecer que del Banco Central se virlaron los 40 mil millones de superávit comercial que hubo entre el 2020, 2021 y parte del 22, eso, ¿por qué no lo hicimos? eso no lo hicimos no porque, por la concentración de medios, no lo hicimos porque renunciamos a hacerlo y entonces por eso vuelvo con una nueva razón para decir y después nos sorprendemos de cómo salió la elección, yo me hubiera sorprendido si hubiéramos ganado, te digo la verdad. Carlos, bueno, clarísimo, te escuchaba ya ir ahí cerrando, te escuchaba en tu alocución en tu canal de YouTube sobre esta reflexión de hacer un pensamiento colectivo más que personalizar en el café donde podamos de la fe que nos sorprendemos